Don Jamal, ¿qué dice mi mami que se dé prisa en quitar la ropa del tenderero? Ma, pues ahora, ¿y quién es esa señora, tu mamita, para darme órdenes a mí? Es que va a venir el profesor Gilafal y dice que le da muy mal aspecto la ropa tendida en el tenderero. Ah, ¿sí? Pues dile a tu mamita que da más mal aspecto su cara de vieja fodonga. ¿Qué dice? Ay, ay, no, no, bueno, es que yo estaba hablando de otra vecina que también tiene cara de fodonga, pero... No, digo, 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 que ya voy a empezar a descolgar la ropa. Yo te ayudo, yo te ayudo. Sí, gracias. Bueno, Kiko tenía la mejor voluntad de ayudar. Sí, claro, sí. Bueno, pues ya nada más le falta descolgar esos pantalones. Pantalones que pienso dejar ahí. ¿Qué cosa dice? Cómo lo yo. Si a usted le interesa que se bajen esos pantalones, bájenlos usted. Ah, pues que soy su piada. ¿Y qué, yo soy su mozo? Pues no, señor, pero los pantalones son suyos. Y o los baja inmediatamente de esa cuerda, o verá quién es doña Florinda. Pues ni los bajo de esa cuerda, ni me interesa saber quién es esa vieja chancluda. Ah, sí. Digo. Ah, sí. No, 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 tranquilo, si ahora no lo pienso golpear. Ah, ¿no? No, sí. ¿Entonces? Pues tengo entendido que usted nomás tiene dos pantalones, ¿verdad? Los que están colgados y los que trae puestos. Pues sí. ¿Y? Pues que los que trae puestos están rotos. ¿Rotos? Sí. ¿De dónde están rotos? ¿De dónde? No, no, no. Ah, ¿qué no están rotos? No, no. ¡Pero están mojados! A traición. Y por la retaguardia. Bueno. Don Ramón, ¿no se va a usted a cambiar? ¿Ahora sí va a descolgar a los pantalones? ¡No! Pues allá usted. Ven, Kiko, no te juntes con esta chusma. ¡Chusma, chusma! No. Dije que no los iba a descolgar. Y no los descuelgo. Fuerza de voluntad. Fuerza de voluntad. ¿No se pudo aguantar? Tenía que ser el chavo del... Una, cada y otra, nomás porque... ¡Ya, ya, ya! Ven, acabe, acabe. ¿Me va a pegar otra vez? No, 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 ya no te voy a pegar. Entonces... Este, mira. ¿Me quieres hacer un favor? ¿Te quieres ganar 20 centavos? Sí, ¿sabes? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, mira, únicamente bajarme los pantalones. ¿Podés? Yo creo que sí. A ver. No. Sí, pude. Gracias. Todavía no ha descolgado sus pantalones. Pero ¿cómo no se cambia dentro de su casa? ¿Ya se subieron los pantalones? Sí, ya, ya, ya. Ya, perdóneme, es que... ¡Indecente! ¡No! ¿No ha regresado el profesor Jirafales? No, mami. Mira, Kiko. ¿Qué, chaval? Rondamón está dando 20 centavos al que sea capaz de bajarle los pantalones. Yo sí, pudo. Ah, yo también puedo. Ja, 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 ja. ¡Ja, ja, ja! Ja, 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 ja. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Gracias!